Les voy a presentar ahora a nuestra siguiente invitada, se llama Luna Lozano y Luna nos viene a presentar, buenas tardes Luna, un cuento que has escrito y has dibujado tú misma pero no lo tenemos porque todavía no se ha editado, ¿no? Lo tienes en crowdfunding. Vamos a empezar por el principio. Has escrito un cuento, un cuento que está catalogado como cuento infantil pero un cuento que puede leer cualquiera y todos van a aprender de él. ¿De qué va ese cuento? Pues trata de la importancia que tiene el vivir el presente porque, a ver, yo creo que como estamos ahora en la sociedad que estamos la gente como que estamos haciendo planes, siempre preocupados por cosas que han pasado ay, no sé qué, esto que me dijo no sé quién que querrá decir ay, pero es que tengo que trabajar y tengo que hacer no sé cuántas como que estamos siempre haciendo planes y pensando cosas y no estamos centrados en lo que estamos haciendo ahora. Por ejemplo, va, pues ahora estoy aquí, ahora estoy aquí sentada pues, no sé, disfrútalo. O sea, que esto viene a ser un cuento para que vivamos el presente para que estemos en el presente. Yo quiero saber una cosa porque tú tienes 18 años, eres de perdiguera y cómo llega a tu cabeza un día decir, voy a hacer un cuento, así de repente. Y de este tema, que eso es lo mismo que yo quería saber. ¿Cómo te viene a ti este tema a la cabeza? Pues, la verdad, a ver, es que no os digo nada espectacular. Bueno, se puede contar igual. A ver, yo siempre tengo como historias en mi cabeza porque desde siempre me ha encantado leer y también pues eso, yo siempre voy como pensando cosas. Y un día pues me puse a escribirlo, lo escribí y fue como guau, sin más. Y se lo enseñan a mis padres y me hacen, oye, pues está muy bien, podrías publicarlo. Y yo pensaba que iban de broma y me reí yo, sí, sí. Y pues no era broma. Pues no, pues vamos a ponerlo a ver qué tal y a ver si recibe dinerito, que es lo que se necesita ahora para que se pueda editar. Y lleva ya unos días. ¿Cuántos días lleva? Muy poquitos. Bueno, creo que ya es el sexto. Sexto día nada más y estás consiguiendo... Es el sexto porque te quedan 34 días todavía de crowdfunding, es decir, de recopilar dinerito, ¿verdad? Vamos a ver... Ya tienes, ya lo estamos ahora mismo, este soy yo el que lo estoy moviendo, ahí están viendo, 34 días, ya tienes 75 mecenas. Sí. Oye, ¿las aportaciones de cuánto dinero son? Pues depende. ¿De cada uno? Porque, sí, pone ahí lo de recompensas y entonces desde 5 euros hasta el máximo... Bueno, hay como... 5, 16, 18, lo estamos viendo, 18 euros. Si yo, por ejemplo, que soy algo tacaño, pongo 5 euros, ¿qué es lo que consigo? Pues consigues, como es la aportación altruista, que es simplemente, bueno, pues quiero darte 5 euros para que salga el poquito adelante. Sí. Pues entonces enviaremos una fotografía, que además te hace mi hermano, que hace fotos muy chulas. Muy bien. Y pues con un agradecimiento. Y Bea, que tiene muchas perricas y te va a subir 18 euros, ¿eso qué es lo que va a suponer para Bea? Pues de 18 además hay dos posibles, porque hay uno que es con un globo y otro que es con un marcapáginas. Muy bien. Porque en la portada del cuento, que está ahí, sale una niña que tiene un globo que es rosa y es de un corazón. Sí, lo estamos... si lo ponen ahora mismo lo podríamos ver. Esa va a ser la portada del cuento, ¿verdad? Sí, esa es la portada. Muy bien. Entonces, uno de los 18 es que tienes el cuento y un globo como el suyo, que además con una colecita y no sé qué. Sí. Y la otra opción de los 18 es el cuento con un marcapáginas. Bueno, ahí está, sumando, ¿eh? Sumando que ya hemos visto que tiene 1.752 euros. ¿Cuánto se necesita para poder editar? Eso es lo que te iba a preguntar. El objetivo que teníamos antes ya se ha cumplido, por eso está la rayita verde, si no estaría roja. Muy bien, sí. Pero eso era lo mínimo. En plan, si no se llegaba ahí, no salía en los libros y pues... O sea, ahora ya sabes que se va a editar. Se va a editar, sí o sí. Sí, pero se edita con los mínimos ejemplares que se puede. Si seguimos aumentando el dinero, las aportaciones que hagamos la gente, vas a sacar más. Se ha aumentado el objetivo, que ahora es 2.300. Sí. Y entonces, claro, la idea es que haya más mecenas, porque así se podrán imprimir más libros, porque si no, no voy a poder imprimir más libros. Hombre, pero te quedan 34 días y en los poquitos que llevas has conseguido 1.700, yo creo que puedes publicar el Quijote en un día. Pero no, te va muy bien. Bueno, sí, pero hay gente también que ahora como ya se ha cumplido el primer objetivo... Ah, y ahora ya se retraen. Claro, porque se piensan que eso es como... que ya está. Pero eso era lo mínimo. Bueno, pues ya saben que los colores del tiempo necesitan su ayuda. Tenemos a Luna, que con 18 años ha hecho y ha dibujado también este cuento. Y Luna, adelante y a ver si consigues sacar todos los ejemplares que puedas. Y a seguir manteniendo esa inocencia de esa fuerza. La verdad. Gracias. Gracias.